Pregunta del diputado Teodoro García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al excelentísimo vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ¿qué funciones está desarrollando el vicepresidente segundo en la crisis del coronavirus? Egea, hubo un Pablo Iglesias que fundó el PSOE y habrá otro que lo destruya y arruine España. El secretario general del PP abronca al vicepresidente segundo del gobierno, que vuelve a utilizar un tono sosegado y a reclamar a los populares una vuelta a la Constitución. Iglesias ha terminado insistiendo a Egea, aléjese de Vox, vuelva a la Constitución. Señor Iglesias, si el Partido Popular estuviese gobernando hoy, usted no estaría aquí. Usted no estaría aquí haciendo preguntas. Estaría rodeando nuestra sede de Génova, estaría incendiando la calle, estaría pidiendo la cabeza de nuestro presidente. Presidente, usted estaría haciendo lo que mejor sabe hacer, politizar el dolor, utilizar el dolor de las víctimas, porque a usted se le da mejor organizar un escrache que gestionar un desconfinamiento. Bajo su tutela, señor Iglesias, han muerto 16.000 personas mayores. Y esto no es un número, esto es un drama. Le recuerdo que el objetivo de imponer un mando único no era un sillón en el CNI, era salvar vidas. No se excusen los datos de las comunidades autónomas, porque no hay, como decía el presidente Sánchez, comunidades del PP o del PSOE. Lo que hay es una responsabilidad única suya por la que tiene que responder. Y en este panorama le pregunto qué funciones se está asumiendo en esta crisis. Señor vicepresidente, segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor García Egea, como vicepresidente de Derechos Sociales, la función que me toca es coordinar las políticas sociales en el Gobierno en un contexto donde la crisis económica y social provocada por el COVID-19 coloca a buena parte de nuestros compatriotas en una situación de vulnerabilidad. Hemos hecho algunas cosas, seguramente no suficientes, pero que todo el mundo reconoce como el mayor escudo social que se ha construido en la historia de nuestro país. Ahora estamos trabajando, como decía el presidente del Gobierno, para que en mayo haya un ingreso mínimo vital que sirva no solamente para que mucha gente en situación de necesidad pueda llenar la nevera, sino también para que las empresas y los autónomos puedan seguir facturando. Porque ese dinero del ingreso mínimo vital no va a las cuentas en Suiza, va directamente al consumo. Y, a pesar del tono y de la agresividad de su intervención, mi responsabilidad es volverle a tender la mano, porque esto lo tenemos que hacer como país, no como partidos. Señor García Egea. Señoría, esta crisis muestra lo mejor de nuestra nación, las personas que la conforman. La entrega de la Policía y Guardia Civil, a los que miembros de su partido agreden, la solidaridad del Ejército y de la Corona, a la que usted menosprecia, y el compromiso de empresarios como Amancio Ortega, a los que usted demoniza día a día. Pero la crisis también saca lo peor de la política, los políticos que anteponen la ideología a la salud, los que anteponen su interés personal al bien de todos. A la vista de la inutilidad de esa vicepresidencia y de usted en esta crisis, ya que no ayuda, le pedimos que por lo menos no estorbe. Porque los mayores que usted olvida fueron los niños de la poquerra, fueron los padres de la transición, fueron los abuelos con los que, gracias a su pensión, se superó la crisis de 2008. Son la mejor generación de españoles de nuestra historia y, por eso, le pido, le exijo que proteja a nuestros mayores y deje de adoctrinar a nuestros hijos. Y ahora, señor Iglesias, usted puede ponerme ese tono que suele utilizar, sereno y pausado, cuando quiere ocultar la verdad de lo que piensa. Ese tono pausado de no haber levantado el puño en su vida, de no haber roto un plato, pero que no se lo creen ya ni en Podemos. No entiendo que el presidente Sánchez se fie de usted. Hubo un Pablo Iglesias que fundó el PSOE y habrá otro Pablo Iglesias que destruya el PSOE y que arruine España. Para lo segundo nos tendrá a nosotros y a todo este grupo y a todos nuestros gobiernos se enfrente, porque nuestro objetivo es proteger a la gente y no proteger un gobierno que se cae de trozos como el suyo. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Se lo digo con todo el aprecio, señor García Gea. Creo que el principal partido de la oposición merece un contenido de intervenciones en el control al gobierno, algo mejor que el que ha expresado usted aquí. Fíjese, usted y yo podemos tener muchas diferencias ideológicas. Nosotros podríamos hablar aquí de las privatizaciones de su partido, de los recortes y de cómo ha quedado lo público frente a la crisis sanitaria, social y económica. En los agradecimientos que hacía usted al principio me ha llamado la atención que usted no incluyera a los profesionales sanitarios. Está bien darle las gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Está bien darle las gracias al rey. Está bien darle las gracias a algunos empresarios. Pero ¿cómo se ha podido usted olvidar de los profesionales sanitarios, desde médicas, enfermeros hasta los trabajadores de la limpieza, que están jugándose la vida y la salud cada día? ¿Cómo es posible que eso no esté en su discurso? Y no me señale con el dedo. Yo le voy a seguir tendiendo la mano, aunque a usted no le guste el tono. En este país hay consensos transversales. La gente que vota su partido, señor Egea, no quiere ver más recortes en la sanidad pública y malos sueldos. La gente que vota su partido no quiere volver a tener una industria deslocalizada que no pueda fabricar respiradores. La gente que vote a su partido quiere ver no a un gobierno, a un país, defendiendo nuestros intereses en Europa. Aléjese usted de Vox y vuelva la Constitución. Señor García. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la transición.